Y bueno amigos como estan y sean bienvenidos una vez mas a este canal de Giovanni Yanes Estoy bastante contento porque le estan dando bastante apoyo a cada uno de los videos El dia de ayer estuve en directo asi que me gusto bastante tambien el apoyo que le dan a los directos Recuerden que para los cuartos de final vamos a estar haciendo transmisiones tambien asi que no se lo pierdan por nada en el mundo Y no olvides suscribirte al canal activar la campana de notificaciones Porque estamos sacando contenido todos los dias a las 5pm hora Honduras Asi que amigos dicho todo esto comencemos con este video Asi que amigos antes de comenzar con la informacion deportiva Este video es un tremendo videazo porque traigo informacion que a ustedes les interesa Que ustedes estaban pidiendo Asi que la meta de like sera de 950 likes en 24 horas Asi que reventando fuego ese boton de like para que lleguemos a los 950 likes que les estoy pidiendo amigos No es nada dificil solamente denle en el boton de pulgar arriba para que puedan dar ese like Y aporten a los 950 likes Asi que amigos comienzo rapidamente la primera informacion deportiva de este video Y es acerca del panorama de Kevin Alvarez Recordemos que es uno de los mejores laterales que tiene actualmente Honduras Realmente me gusta la actividad que ha estado teniendo con la seleccion de Honduras Y la verdad lo ha hecho de la manera increible Y ahora amigos el representante hablo acerca de esto en diario deportivo 10 Acerca de si tiene otro contrato Porque recordemos que tiene la vista puesta en la copa oro Porque todos los que resalten en la copa oro Posiblemente luego aparezcan nuevos equipos Porque es lo que suele ocurrir en esta competición Asi que lo que dijo su representante Es que en el futbol es muy dinamico Y no se sabe lo que pueda ocurrir el dia de mañana O lo que pueda ocurrir a futuro Porque puede ser que hoy le digan a los de Norcopian Que lo quieren vender a un equipo mas avanzado Que esta ofreciendo bastante dinero por el Y no se sabe Asi que por los momentos Kevin Alvarez tiene un contrato vigente con el club Y tiene la idea de seguir cumpliendolo con el Porque se siente bastante comodo En la liga donde esta actualmente Y eso si amigos Kevin Alvarez en la selección de Honduras Ha estado jugando diferentes tipos de posiciones Lo cual el representante resaltó este tipo de Labor de Kevin Alvarez en la selección de Honduras Ya que se desenvuelve bastante bien en la posición Donde lo ponen Ya que en el Norcopian lo han puesto de volante izquierdo Y ahora en la selección esta jugando de central Y la verdad me esta gustando bastante que este manejando Tres posiciones Y eso le ha estado ayudando para ser un jugador bastante completo Ahora pasa al siguiente tema Y es acerca de un futbolista del Victoria amigos Que se quedo de mojado en los Estados Unidos Y al parecer esto le va a afectar a los seiveños Porque esto posiblemente sea el despido De que no le vuelva a ganar visa Para poder tener amistosos internacionales en los Estados Unidos Así que amigos Vuelve a pasar en el futbol que dice llamarse profesional Otro hondureño deserto en los Estados Unidos Además Muchas disputan torneos burocráticos Aunque no son los únicos culpables Kenny Boden Es uno de los jugadores del Victoria Que aprovechó el amistoso contra la selección de New Orleans Para quedarse sin permiso en tierras norteamericanas Se convertirá en mojado cuando su visa expire Que lo que está pasando amigos El Victoria le sacó visa a todos sus futbolistas que hicieron el viaje Solamente por un mes Lo cual esa visa va a expirar dentro de un mes Cuenta Bi Deportes Que se desprendió de la concentración el domingo Comenzando a trabajar en construcción el lunes Esto indica que era algo hablado con sus familiares Y plaza laboral Ya se la tenían reservada en ese trabajo ¿Qué pasó amigos? Un futbolista que es titular en el Victoria Que decida de una vez por todas irse A aprender un trabajo totalmente diferente a lo que sabe hacer Pues la verdad no se lo desea a nadie Pero si él tenía esos planes para su familia Recuerde que en el Victoria recientemente ascendido No le iban a pagar Ni le iban a sumar el sueldo que tiene ahora Y por esa razón creo que decidió quedarse en los Estados Unidos Y vio esta oportunidad como una oportunidad de oro El defensor central tiene 21 años de edad Fue una de las principales figuras de los lecheros En el ascenso de la primera división Úniéndose a la lista de futbolistas Que dejaron todo por quedarse en los Estados Unidos Así que amigos al parecer nuestra liga Todavía no es tan profesional que se diga Porque futbolistas que juegan en primera división Están dejando las filas Y aunque no les paguen lo suficiente Creo que es motivo para irse del equipo Porque realmente no saben su futuro No saben si se van a quedar de por vida en el vida O no saben si el vida solamente va a quedar Un año en primera división y va a volver a descender Por esa razón este futbolista No vio otra mejor oportunidad que quedarse En esta situación en los Estados Unidos Trabajando como albañil Que es lo que realmente muchos hondureños Desempeñan ese tipo de trabajo en los Estados Unidos Ahora amigos voy a hacer Cierre otra información deportiva Y es que futbolista hondureño Se unirá al fútbol brasileño Si amigos están oyendo bien Están oyendo muy bien esta información deportiva Porque otro legionario hondureño Viaja a tierra brasileña Para poder formarse en esa liga Honduras cuenta con un nuevo legionario Gracias al fichaje de Alejandro David Burgos Medina Por uno de los equipos del fútbol brasileño Esto le servirá muchísimo para su desarrollo de su talento Ya que es un talento muy joven Con 18 años de edad de San Pedro Sula Todavía le falta mucho por qué aprender Y por esa razón En tierras sudamericanas va a aprender Lo que en Honduras es muy difícil Ojo El equipo donde se va a incorporar Es en el club atlético Tubarau De la serie D Lo que viene siendo la cuarta división En el sistema de competencia Recordemos que en Brasil Las competencias Aunque sea en la tercera o cuarta Es bastante competitiva Y creo que en algún futuro Los equipos de primera o segunda Pueden poner el ojo En este futbolista Y lo mejor no es eso Sino que lo mejor es Que va a formarse Como un jugador de Brasil Un jugador que tiene Bastante dinámica en el fútbol Y eso va a ser bastante importante A la hora de su carrera futbolística Ya que va a desempeñar Un fútbol totalmente distinto Como es el Joga Bonito El minocapista Formaba parte de Real España Donde se desempeñó En las categorías Sub-15 y Sub-17 Haberse desempeñado de buena forma En dichas categorías inferiores Le permite cumplir el sueño De devolverse el legionario Según informaciones recopiladas Por el diario deportivo La prensa Firmó un préstamo de un año Con opción a compra Y si llegase a consolidarse Puede ir mejorando En el nivel En el equipo brasileiro Así que amigos Paso al último tema Y es un tema que La verdad estoy bastante molesto Por las situaciones Estoy bastante ofendido Por estas situaciones Que están pasando Ya que en México Amigo Uno de los países de Coca-Cola Está atacando fuertemente Nuestra selección olímpica Ya que supuestamente Dice que Honduras Debe de salirse O debe ser expulsado De la competición Donde realmente no me gusta Porque cuantas veces México ha tratado De buscar este tipo De polémica Cuantas veces México se le ha pedido Que dejara de gritar El grito Que dicen muchas veces En los partidos Y que hasta ahora Se hayan puesto las pilas Para ponerle castigo A la selección mexicana Y que ninguna vez Los hondureños Hemos dicho Que ha ofendido A jugadores de Honduras O que se les castigue Sino que fue la FIFA Realmente que lanzó El comunicado De que mensajes O gritos homofóbicos No se deben de gritar En los estadios No es culpa de nosotros Los hondureños Así que ahora No podía faltar el pelo En la sopa Ya que siempre Los mexicanos Buscando protagonismo En diferentes formas En el periodismo En esta ocasión Apareció un viejo Conocido como Gerardo Velasque Quien ya tuvo Problemas recientes Con Pedro Troleo Nada de extraño Que buscara contar Con el panorama mediático Mediante una solicitud Junta a su compañero Enrique Beas Nada más Y nada menos Que solicitar La expulsión De la Super 23 de Honduras De los Juegos Olímpicos Y están oyendo bien amigos Que me está explotando La cabeza Con esto que estoy leyendo Porque la verdad Personas que son De la misma federación De CONCACAF O sea que apoyan A las mismas selecciones De aquí de Latinoamérica O de CONCACAF Para ser un poco Más específico Estén manifestando Para que Honduras No participe En unos Juegos Olímpicos Donde lo ha representado De la mejor manera posible A toda el área De CONCACAF Lo que manifestaron Fue lo siguiente Para que estén Un poco más En contexto Dice que tendrán Que arreglarlo O suspender a los hondureños Que alguien se atreva A decir algo Porque denuncias Pero nadie les cree En cara ya se les olvidó Dice Realmente no sé Lo que está pasando Con estas personas Que están diciendo esto ¿Dónde está el presidente Thomas Bash? Ese señor es alemán Debería defender A su equipo nacional Dijo acerca del presidente Del Comité Olímpico Internacional La verdad amigos Muy desconsentado Las informaciones Que dio esta persona Lanzando fuerte Críticas a los hondureños Por una pequeña confusión Que hubo entre el partido Entre Honduras y Alemania La verdad Los hondureños Nunca tuvieron La mala intención De poder acriticar A los alemanes Con un poco de racismo Porque creo que eso Es imposible Que un hondureño Pueda hacer así Porque los hondureños Somos las personas Más criticadas Por todo el mundo Más criticadas Porque viajamos A Estados Unidos Ilegalmente Porque somos personas Pobres Por todo lo que Nos puedan criticar Amigos Porque somos gente De color Nos van a criticar Por todo Y somos las personas Menos indicadas Para hacer racismo Y creo que Y entiendo A los seleccionados De Honduras Que no quisieron Hacer ese tipo De situaciones Pero para que Venga un mexicano A criticar O a juzgar A los seleccionados Nacionales De que querían Hacer ese tipo De situaciones No lo veo Para nada bueno Así que amigos No sé lo que opinan Ustedes Los mexicanos No quieren que Honduras Participe En los Juegos Olímpicos De Tokio Algo que es Un poco injusto Y creo que Deberían Haber cartas En el asunto Para este tipo De periodistas Que son un poco De racistas Con los centroamericanos Para que no vuelva A suceder Porque realmente Es algo que no me gustó Así que amigos Con esto concluye El video de hoy No olvides suscribirte Al canal Que sacamos Información deportiva Bastante interesante Soy Giovanni Llanes Y nos vemos mañana En un video nuevo ¡Gracias!